Hola boludos, soy Aleosca Argentinator y vuelvo con otro vídeo loquendero, y en esta ocasión les voy a comentar sobre una idea, que se me vino a la mente en el baño. No por eso va a ser una idea de mierda, por la ubicación, me explico. Pero si fuera cristiano, diría que fue una revelación divina, pero no hubiese especificado el lugar en concreto, porque Dios solo te habla en la iglesia. Sarcasmo aparte, les cuento, después de ver muchos comentarios de cristianos enojados, por mis dichos sobre su baja inteligencia o descerregamiento. Al fin he comprendido lo que sucede, ellos son gente, como cualquier hijo de vecino, estudiantes, trabajadores en general, otros con diplomas colgados en sus paredes, gerentes o dueños de empresas, presidentes, autoridades de todo tipo, y hasta el papa. Pero ellos parecen una pequeña disfunción o impedimento, con perdón de los que tienen disfunciones o impedimentos físicos o mentales. Pero entendí que los cristianos tienen un gran obstáculo mental, para comprender cosas, que para los no religiosos o ateos, son básicas y normales, como lo es caminar, dar los buenos días, o hacer tus necesidades tranquilamente en el baño. Les redondeo la idea, he llegado a la conclusión, que la religión es como una muleta, aunque les parezca rebuscado, pero piensen que es de una lógica avasallante. Tú puedes ser una persona muy inteligente, pero esa muleta te la dan desde pequeño, desde el bautizo, pasando luego por la comunión. Te dicen tus padres cristianos, que la uses, así te sentirás y serás mejor persona e irás al cielo, junto a Dios, Jesús, y tu abuelita, a la hora de la muerte. Eso mismo intentaron hacer conmigo, y yo al ver que tenía la posibilidad de caminar, vivir y hacer mis necesidades sin esa inútil muleta, entonces descarté la idea de usarla. Entonces desde niño, he mirado a mi alrededor y veía a toda esa gente, niños, mayores y ancianos, con sus respectivas muletas. Me sentí solo, porque era un niño de casi doce años, y sin algo inexistente que me ayude a vivir mejor, consideraba que no las necesitaba y hasta los veía como estúpidos a los que la usaban. Mis padres se apenaban porque no usaba las suyas, ya que las habían heredado de sus respectivos padres, y así hacia atrás en el árbol genealógico. Yo me negué rotundamente a usar esa muleta, mientras otros compañeros de clase primaria, iban a clases con las suyas, nuevitas y relucientes. Hasta mis padres cansados de tratar de convencerme a usarlas, me dijeron que no le diga a nadie que no las usaba, ni que comente que podía caminar sin ellas, porque me excluirían del grupo, me discriminarían, y hasta me golpearían con sus muletas, para que luego, no me quede otra que usarlas, pero las reales, las que se usan cuando te rompen algún hueso. Pero yo no entendía, si su religión inspirada en el amor y caridad, te respondía con violencia, no era muy lógica y por consiguiente no muy inteligente. Lo más desconcertante, era que hasta mi maestra era extremadamente religiosa, y yo estaba más confuso todavía, porque cómo puede ser, que una persona tan sabia, podría ser tan idiota a la vez. Y como gente pacífica, y amigable, pierden la calma, discriminan y te golpean, si cuestionas sus creencias heredadas de sus padres, y por consiguiente, sagradas. Los ateos somos mejores personas, porque no pedimos perdón a ningún ser inexistente, nuestra conciencia y razonamiento es nuestra guía, y a pesar de ver a los religiosos como idiotas o personas con alguna deficiencia, no los discriminamos, ni agredimos. Solo les queremos hacer ver, lo que observamos, sobre su estúpida actitud y creencias, pero pacíficamente, porque no corremos el riesgo de perder ninguna muleta o placebo, que nos haga sentir mejor. Entonces estamos más abiertos a las posibilidades, y no nos enojamos, solo sentimos pena por toda esa gente, tan necesitada de algún dios o dioses, inexistentes e inútiles. Bueno amigos, y algún que otro desterregado creyente con tendencias masoquistas, les mando un afectuoso saludo, y trataré de ir al baño más seguido, en busca de inspiración. Sarcasmo de por medio, saludos. No se ríen che.